y yo tenía un libro de saber cómo fue ese lío ellos fueron a todo el hermano mío marchaba yo a la casa y yo saliendo de mi casa más para abajo y se armó en el peperio porque yo le dije a él que no podía hacer esto el hermano mío y entonces todo mi domingo que creo que yo quería y me tiró para destino atrás y se me pegó de un helio del mandado porque viene de problemas ellos tienen un problema con el hermano medio yo mismo no todo claro del problema de ellos y me tiró como tu nombre dice jose martínez chérez donde tiró en la pierna adiós que al hijo mío yo soy el padre de bardín pereira le dieron unos tiros y sábado en la noche ayer en el barrio de san pedro y él dice son un tal los tipos son para mí que son de los lados del cercano por ahí que andan haciendo fechoría aquí salen a hacer fechoría aquí a san francisco de marco y de noche que fue un intento de atraco un intento de atraco según él me dice mi hijo eso fue donde? eso fue en el barrio de san pedro arriba como andaban ellos? hasta lo mejor es allá arriba como andaban ellos? yo no lo sé decir porque yo no andaba el que sabe es él como se llama él? es el barrio de pereira y él alega que varias personas él la conoce? es más o menos él sabe más o menos quién fue en el día de los tiros donde fueron los tiros? que parte de fuerza? ahí en el muro para quitarle el motor entrada y salida ellos y yo les tiraron como atraco pero ellos no le tiraron los tiros que le hicieron lo que le hicieron se fueron y dejaron la pasada porque una vez salieron un grupo de gente gracias su nombre es? José eso pasó donde? en el barrio de san pedro hasta lo mejor allá arriba